¿Qué rollo raza? ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean todos ustedes a la primera edición de pronósticos en este canal. Como algunos ya se habrán dado cuenta, de hoy en adelante este canal ya no será fut entre compas y ahora va a ser la voz águila. Está a punto de arrancar la jornada 5 y como pueden ver hay muchos partidos que serán jugados a la misma hora. Este martes 3 de los partidos de la Liga MX se disputarán a las 7 de la noche, mientras los restantes 2 para este martes se jugarán a las 9.5. La jornada comienza este martes a las 7 de la noche en la ciudad de Monterrey. El estadio BBVA se prepara para recibir al equipo del Arcamón. El equipo de Monterrey buscará su victoria para mantenerse como primer lugar y el pueblo la buscará para mantenerse entre los primeros cuatro. Los pingüinos del norte vienen de ganar 3 a 0 frente al Querétaro, mientras que el equipo del Arcamón viene de empatar 2 a 2 contra el Cruz Azul en un partido bastante interesante. Este partido quedará empatados 1 a 1. En el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos reciben al equipo de Miguel Herrera. Tigres viene de pegarle 2 a 0 al bicampeón Atlas, mientras que los Bravos de Juárez cayeron por la mínima ante el Necaxa. Este partido también se llevará a cabo el martes a las 7 de la noche, tiempo de México. Mi pronóstico para este partido es que Tigres se lleva el partido fácilmente 3 a 1. El Estadio Jalisco y los Reginegros se preparan para recibir a los Cholos de Tijuana, que le acaban de dar en su madre a la América. Los Cholos vienen de ganar 2 a 0 contra las Águilas, mientras como ya saben Atlas perdió contra los Tigres 2 a 0. Sin embargo, Cholos solamente juega bien contra la América y este partido se lo lleva Atlas 2 a 1. Al término de estos tres partidos en el Alfonso Lastras, se llevará a cabo el partido entre San Luis y Cruz Azul. Estos dos equipos vienen de un empate. San Luis empató 1 a 1 con Mastatlan y Cruz Azul 2 a 2 con Puebla, con gol de Santi Jiménez que ya se despidió de la máquina. En este partido veo favorito al Cruz Azul, por un marcador de 2 a 0. Este partido comenzará a las 9 con 5 de la noche, tiempo de México. A esta misma hora se estará llevando a cabo el partido entre León y Toluca, en el Estadio de León. León empató 0 a 0 en su partido de visita contra las Chivas. En este partido le anularon un golazo a Alexis Vega, para unos justo, para otros no. Por su parte, el Toluca puso a los Santos de cabeza y les ganó 2 a 1. Este partido se lo lleva fácilmente Toluca 3 a 1. El miércoles a las 7 de la noche, se llevará a cabo el partido entre Necaxa y Pachuca, en el Estadio Victoria. Los rayos vienen de ganarle 1 a 0 a Juárez, mientras que Pachuca y Puma empataron 0 a 0. Este partido lo va a ganar Pachuca 2 a 0. A la misma hora, 7 de la noche, pero por otro canal, se estará llevando el partido entre Querétaro y Chivas. Este partido será a puerta cerrada, ya que aún sigue la suspensión para el Estadio Corregidora, tras los hechos sucedidos contra el equipo del Atlas. Como ya saben, Querétaro fue a Monterrey para que le dieran en su madre 3 a 0, mientras que las Chivas ya tienen acostumbrada su afición a sacar resultados malos. Y se llevaron un 0 a 0 contra el León. Aún así, pienso que este partido se lo llevan las Chivas. 1 a 0. Para cerrar esta jornada, se estará llevando a cabo un partido entre los Pumas y el Mazatlán, en el Estadio de Ceú. Este partido se estará jugando a las 9 de la noche, así que no hay excusa de Sol para ningún equipo. El claro favorito para este equipo es los Pumas, y se llevarán este partido por un marcador de 3 a 1. El partido entre América y Santos quedará como partido pendiente. Este partido se jugará el 14 de septiembre, debido a que mañana las Águilas se enfrentan en un amistoso internacional frente al Real Madrid. Los merengues vienen de su primer partido amistoso frente al Barcelona, donde se llevaron una derrota de 1 por 0. Por su parte, América viene de 3 derrotas consecutivas, contra el Chelsea, Manchester City y recientemente contra los Cholos. La última vez que se enfrentó el América y el Real Madrid, fue el 15 de septiembre del 2016, en las semifinales del Mundial de Clubes. En este partido, el Madrid se encondría 2 a 0 y así avanzaría a la final. Para este partido, gana el Real Madrid 3 a 0. Pues bueno amigos, hemos llegado al final de estos pronósticos. Si te ha gustado este video, por favor dele like y te recuerdo que te suscribas si aún no te suscribes. A partir de hoy ya me pueden buscar en Instagram como lavozaguila, allí estaré subiendo clips de las videoreacciones, pregunta encuestas y también podrán ser parte de estos pronósticos, seleccionando en cada encuesta cuál es su equipo favorito para llevarse la victoria en cada jornada. Así es como llegamos a la final de esta primera edición de pronósticos. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima reacción, América vs Real Madrid.